Música Muy buenas santociosa como estamos Ya sabemos hacer fragmentos Y además bastante rápido Coger de muchos en muchos Tanto en el servidor inicial En el oasis inicial como en el oasis medio Ahora queréis saber como hacer las tabletas El objeto que necesitamos El fragmento ese bueno Para aprender los tier alto De los recipes ¿Cómo se consiguen? Vamos a verlo ahora mismo Para hacer las tabletas solo podemos hacerlo En los servidores Difíciles Y mirad aquí delante de la estructura Bueno a ver si el Windows Media Quiere ver el vídeo ágil Vale Estas estructuras son las que tienes que identificar Salen como los spawns de las cajas En los servidores medios Vale son aleatorios por el mapa Y aparecen y desaparecen y demás Y son Se caracteriza por estas ruinas así Como estos muros Haciendo como un círculo Una circunferencia Y en el centro una fábrica Vale perdonad por la Realidad del vídeo Pero se para a veces un poco Vale ¿Veis esa estructura del medio? Pues ahí es donde tenemos que fabricarlo ¿Qué hace falta? 100 fragmentos De los normales Y 400 de torque Lo ponemos ahí Le damos Al apagado Para que se encienda Y ya estaría En los dos minutos Va a llevar esto ¿Vale? Empezar a fabricar cosas A partir de ¿Veis que se va consumiendo el torque? Y a partir de la Línea amarilla que veis abajo Empezar a fabricar cosas ¿Vale? ¿Cómo se consigue los fragmentos? Pues ya sabéis Tienes vídeos en el canal De cómo se consiguen ¿Ok? De cómo se consiguen De muchos en muchos Veintipico en veintipico Y el torque Se fabrica Se consigue O bien poniendo Un artefacto Una especie de Aletas de viento Para proporcionar Energía O con el propio Walker A partir del dingy Para arriba Si subimos La mejora Del torque Generaremos Esta energía ¿Cómo se almacena? ¿Veis abajo A la derecha del agua? Bueno aquí Lo puedo señalar yo Esto Este palito Hay que construirlo ¿Vale? Y con esto podemos Transportar el torque El torque es como el agua No podemos ponerlo En una casilla de estas Ni en ningún sitio O sea que ojito O venimos con un Walker Y lo ponemos directamente Del Walker aquí Y de aquí a la máquina O tenemos que llevarlo Aquí en esta Nosotros en la mochila Si es que venimos Con un Spider ¿No? Como he hecho yo Ojito con eso ¿Vale? Porque si venimos con esto Nos pueden matar Fácilmente Si venimos con el Spider No tenemos donde almacenar Este torque Ni dentro del Spider Ni en ningún sitio Así que mucho ojo con eso Por otro lado Como digo Una vez que lo metemos todo Empieza a funcionar Y vamos a sacar Estos fragmentos Estos fragmentos Luego pueden Junto con viales Estos frascos De cristal que cogemos Podemos reinvertirlo En En nuevos fragmentos ¿Vale? En nuevos fragmentos De estos Hay que aprender En el árbol Esa Esa construcción ¿Vale? En ese recife Pero bueno Ya veis que va a salir De estos Y finalmente Cuando pase toda la barra azul Vais a ver como Consiguimos Al menos una tableta Puede ser entre una Y dos tabletas ¿Vale? Nos garantizan Que con 400 de torque Y 100 fragmentos Una tableta Nos cae seguro Pone que se puede intentar También con menos recursos Pero que no es seguro Entonces ¿Vale? Aunque veáis que ya no hay torque Ahí Igualmente Se sigue fabricando ¿Vale? Aunque ya no veáis nada Ahí donde le he encendido Y vamos a ver al final Como cae la tableta Ahí está Nos ha dado una Y ya está En este caso Solo nos dan Nos dan esta Podría haber dado como mucho Hasta dos Pero ojito ahora Porque en las tabletas Hay tres tipos La que me ha tocado a mi Es la de animal ¿Vale? Se ve ahí que es como Una especie de Serpiente Pero hay otros dos tipos ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me desconecto aquí De manera segura Y yo aconsejo moverte un poco Y irte a un bosque Y ahí hacer el Deslock seguro O directamente aprender algo Yo me lo quiero reservar Pero podrías directamente Aprender alguna recipe Y ya está ¿Vale? Como os digo Me piro Y quizás si volvéis a entrar Este spot ya no esté ¿Vale? Además ha salido un muy buen spot Porque hay un árbol Y una roca Que me protege de la vista ¿No? De posibles enemigos Como digo Hay tres tipos de tablas De estas Animales Y otras dos Que ahora mismo No lo sé No me han tocado todavía Pero hay otros dos tipos ¿Qué pasa? Si un recipe Para aprenderlo Exige que Dos tabletas O tres tabletas O veinticinco tabletas Esas veinticinco Esas veinticinco Tienen que ser del mismo tipo Porque no estaquean ¿Vale? No vale que sean dos de animales Otras dos de no sé qué No Tienen que ser todas Del mismo tipo Y van a ocupar también Casillas distintas A la hora de transportarlas Así que ojito con eso Porque va a ser complicado Por ejemplo Para un Recipe Que pida Veinticinco Tabletas Vas a necesitar Hacer 2500 fragmentos ¿Vale? Venir aquí Y ir poniéndolos De 100 en 100 Y con sus 400 de torque ¿Vale? Mira Vamos a ver aquí Por ejemplo ¿No? Que en los walkers Esto pide dos tabletas ¿No? Vamos a ver si En que me pare Hay dos tabletas Pues tienen que ser las dos En mi caso de animales Porque si no No serviría ¿Vale? Así que atentos con eso Las que piden uno Pues nada Vale de cualquier tipo No te exige que sean De un De un tipo u otro ¿Vale? Así que Nada Pues ya sabéis A farmear un montón De fragmentos normales En los servidores medios Y venir aquí E invertir el torque En eso ¿No? Como digo El torque Simplemente paseando Con el oldingy Hay módulos Que le podéis poner Para que genere Más torque del normal Y si no Lo del Lo del molino este ¿No? De viento Para Para generar torque De manera pasiva Espero que os haya servido De utilidad Ya veis que yo Jugando solo En este caso Ya sé que yo juego solo Con grupos pequeños En este caso Vine yo solo Y lo conseguí Sin ningún problema Espero que os haya gustado Y os haya servido de utilidad Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás rocioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!